Les contamos que este lunes el tribunal del Valle de Uco resolvió que Daniela Ahumada continúe en la cárcel. Recordemos que este hombre le propinó cuatro puñaladas a su expareja el pasado 27 de diciembre. Ella dice que tiene mucho miedo. El hecho sucedió el 27 de diciembre en la consulta San Carlos. Pamela Lucero salió de trabajar y se encontró con su ex marido, sobre quien pesaba una prohibición de acercamiento hacia ella. Tras una discusión, Daniela Ahumada, el sujeto, la apuñaló cuatro veces. La mujer de 26 años permaneció internada siete días en terapia intensiva del hospital Scarabelli en Tunuyán y milagrosamente logró recuperarse. En la audiencia en la que se resolvió que el hombre continúe preso, Lucero dijo que tiene miedo. Así yo poder, por lo menos, comenzar de nuevo con mi vida, para proteger a mi hijo también, porque también tengo mucho que proteger a él, para poder seguir estudiando, poder seguir con su trabajo, poder continuar. Si él no está en prisión, yo no sé si voy a poder continuar con mi vida, continuar con lo que yo era. Yo hoy por hoy tengo mucha miedo de mi vida, de que la verdad que estuve mucho tiempo, me hagas mucho tiempo y que me pasara esto. Y está muy shockeada por la situación y con una salud muy débil, recuperándose. Recordemos que perdió mucha cantidad de sangre y, bueno, se está recuperando. Recibió tres puñaladas en el abdomen, en la espalda y en el cuello, como así también en uno de sus pies. Las puñaladas fueron certeras en zonas vitales y, bueno, pusieron en riesgo su vida. Se mantuvo la prisión preventiva del sindicado como autor del homicidio agravado en grado de tentativa, quien continuará alojado en la Bolón Submer. Según el relato de la propia víctima, logró salvar su vida haciéndole creer a su ex marido que estaba muerta. Allí él dejó de apuñalarla y huyó del lugar. Pamela Lucero y Daniela Ahumada tienen un hijo de cuatro años. Gracias por ver el video.